Hola y bienvenidos a un video mas, en el video del dia de hoy vamos a poder enviar un correo electronico a traves de gmail pero en su modo confidencial, asi es como poder enviar un correo electronico como lo podemos hacer normalmente a traves de whatsapp, a traves de telegram donde podemos ponerle un tiempo determinado para que ese mensaje se auto destruya, como podemos hacerlo de la misma forma pero en gmail, como podemos activar este modo confidencial que mandemos un correo electronico a x persona y despues de x tiempo ese correo pues desaparezca es muy facil y lo unico que tenemos que hacer pues es tener a la mano nuestro gmail, para esto vamos a abrir gmail, aqui esta y esta es la bandeja de entrada y lo que vamos a hacer es darle donde dice redactar, aqui esta, vamos a redactar un correo nuevo, ahi esta, nos aparece el correo desde donde vamos a enviarlo y nos aparece aqui el destinatario, vamos a escribir en el destinatario al mismo, me lo voy a enviar a mi mismo, ahi esta, me lo voy a enviar a mi mismo para ver como funciona, ahi esta, me acabo de enviar un mensaje que es para mi mismo, aqui en redactar el correo vamos a escribir cualquier cosa, hola, saludos y hasta luego asi lo vamos a dejar nada mas, lu, e, luego y eso es todo, antes de enviarlo lo que vamos a hacer es ubicar estos tres puntitos de aqui arriba, los vamos a presionar y aqui cuando nos abre las opciones, encontramos esta opción que dice hasta aqui arriba modo confidencial, lo unico que tenemos que hacer es presionar el que dice modo confidencial, ahi esta, y nos va a decir modo confidencial, establecer un vencimiento, le presionamos aqui y nos aparece cuanto tiempo esperamos para que caduque o desaparezca este correo, un dia, una semana, un mes, tres meses, cinco años, le vamos a dar en un dia, ahi esta, y eso es todo lo que tenemos que hacer, despues de esto le vamos a dar aqui arriba donde dice guardar y lo presionamos, y automaticamente nos aparece esta leyenda que dice el contenido caduca el 29 de junio, osea el dia de mañana, dice del 2022, los destinatarios no tendran la opción de reenviarlo, copiar, imprimir, ni descargar este correo, asi es como lo vamos a dejar solamente, y ya que escribimos hola, saludos y hasta luego, lo unico que vamos a hacer es darle en enviar, automaticamente vimos que nos acaba de llegar el correo, aqui esta, y al momento de abrirlo, aqui vamos a poder ver que dice hola, saludos y hasta luego, el mismo correo que leimos, pero aqui tenemos este relojito de aqui arriba y dice, el contenido caduca el 29 de junio del 2022, los destinatarios no tendran la opción de reenviar, copiar, imprimir, ni descargar este correo, asi de facil es como podemos enviar un correo, en modo confidencial a través de gmail, y el dia de mañana, este correo ya no va a estar disponible, espero que este video les haya gustado, y nos vemos en el proximo!